Corre, corre al portalito Corre, corre al portalito A las doce de la noche yo llamé a grandes voces Al portal debéis ir todos allí pronto os quiero ver A las doce de la noche yo llamé a grandes voces Al portal debéis ir todos allí pronto os quiero ver Haría Jesús y el santo José Corre, corre al portalito Que ha nacido ya un chiquito Yo he caído Calladitos, calladitos que ya se durmió el chiquito No toquéis los instrumentos porque se ha dormido ya Calladitos, calladitos que ya se durmió el chiquito No toquéis los instrumentos porque se ha dormido ya Corre, corre al portalito Que ha dormido el chiquito Yo he de llegar el primero, el primero lo he de ver Haría Jesús y el santo José Corre, corre al portalito Que ha nacido ya un chiquito Yo he de llegar el primero, el primero lo he de ver Corre, corre al portalito Que ha nacido ya un chiquito Yo he de llegar el primero, el primero lo he de ver Corre, corre al portalito En un portal Hoy en Belén Al niño Dios verás nacer Cualquier rincón de amor es cuna de Dios Cualquier rincón de amor es cuna de Dios Es un portalito Hoy en Belén En un portal Al mismo Dios verás llorar Donde hay amor y paz Renace Belén Renace Belén Renace Belén Donde hay dolor y mar Llorando está Hoy en Belén Hoy en Belén En un portal En un portal Un portal ¡H Geejo Navidad! Novedad ¡Hero! un minito que ha nacido, vamos a adorar. Una luz brilló, un ángel será, la más bella noche que se recordará. Ha nacido Dios, lleno de humildad, su luz en el mundo, ¡qué felicidad! Din-don-dan, din-don-dan, llegó Navidad, banderetas y campanas todos al cortar. Din-don-dan, din-don-dan, llegó Navidad, al minito que ha nacido, vamos a adorar. Es la Navidad, noche de ilusión, noche de esperanza para la humanidad. Ha nacido Dios, con su claridad, su luz en el mundo, ¡qué felicidad! Din-don-dan, din-don-dan, llegó Navidad, banderetas y campanas todos al cortar. Din-don-dan, din-don-dan, llegó Navidad, al minito que ha nacido, vamos a adorar. Campanas sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, ¡qué nueva me trae! Recogido tu rebaño, recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastor Tío? Voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, ¡qué nueva me trae! Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, ¡qué nueva me trae! Belén, campanas de Belén, que las montañas cantan el himno triunfar. Glor, gloria, in ecesis deo. Glor, gloria, in ecesis deo, que anuncian esas canciones.